muy buenos días gente bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno llegó la peor parte como siempre ordenar todas las cosas todo el despelote que hicimos la carpa tenemos que ordenar toda la moto y vamos a salir rumbo a san juan cómo vamos con los preparativos bien renegando un poquito como siempre siempre a la hora de ordenar todo para irnos de un camping renegamos eso porque llevamos muchas cosas que no son tan necesarios así bueno seguimos ordenando seguimos ordenando y bueno al final al final ya está lista la molocha para salir como siempre nos cuesta mucho ordenar todas las cosas pero bueno ya está lista ayer cargamos nasta instalamos las cubiertas y ahora ya está súper equipada para salir lo que si no desayunamos ya van a ser las 12 vamos a tener que comer algo y va a contar como un desayuno el día está pero re lindo nos vamos de uspallata nos vamos del camping municipal donde estuvimos un lugar lindo el camping le faltaban mantenimiento algunas cosas pero por el precio que tiene no se le puede exigir mucho y aparte es el único camping que está funcionando en esta temporada y bueno la ruta que vamos a hacer ahora no teníamos pensado hacer esta ruta pensábamos volver por potredillo por mendoza y de ahí la 40 hasta san juan pero nuestro amigo pablo de san juan capital nos recomendó otra ruta para no volver todo por el mismo camino porque a esta ruta ya lo vamos haciendo como tres veces y una cuarta de nada no la queremos hacer vamos por la ruta 149 que va por por pampa el leoncito da toda la vuelta y sale a la 40 digamos sale adelante de san juan capital es más larga tiene parte de ripio pero dice que está muy buena y aparte no es una ruta repetitiva que ya la hicimos salimos un poquito bastante tarde hoy un bicho no 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 te vas no 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 quedó por ahí adentro capaz que ya sale 10 segundos más tarde esta ruta que vamos a hacer ahora es más larga que la otra y demanda más horas no sé si son más kilómetros pero creo que demanda más horas porque el tema que hay ripio vamos pasando por la precordillera pero bueno vamos a ir sin apuro porque ya salió un poquito tarde y si no llegamos no llegamos haremos noche en algún pueblito por ahí no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaciona ahí al costado. Hola. Gracias por ver el video. Que apenas salimos se me metió y lo escucho que está a los gritos por ahí adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andas. Gracias. 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 Pasamos un montón en la ruta, así que mi respeto para los chicos que salen en bici a hacer cicloturismo. Y bueno, vamos a continuar. Ya creo que nos faltan como 20 o 25 kilómetros para llegar a la parte asfaltada. Gracias por ver el video. Nos tuvimos que venir para la izquierda porque es donde menos piedra suelta hay. Y acá en esta parte está un poco más linda que la otra. Y de a rato le puede dar a 60, 70. Uy. Pero está heavy el camino. Bueno. Banca demasiado bien la moto. Debería tener una mejor cubierta. Digamos, una cubierta multipropósito. Pero bueno, se la viene bancando bien. Así que bueno. Vamos a parar un ratito y vamos a continuar. Y bueno. Acá se acaba la provincia de Mendoza. Y empieza una nueva provincia para nosotros que no conocemos. Mendoza nos ha encantado. Nos quedaron muchísimos lugares para conocer. Y bueno. Y bueno. Bienvenido a San Juan. Te vamos a recorrer un poco. Bienvenido. Bienvenido. Ay, bienvenido. Asfalto. Ay, qué lindo. Parque Nacional El Leoncito. Del ripio medio intenso a un asfalto que parece un billar. Hacemos de cuenta que vamos en un colchón más o menos. Y de a poco se empiezan a ver las cordilleras nevadas. Y también se siente un poquito el fresco. Y ahora está hermosa, tío. Muy linda. Y ahora está hermosa. Acá llegamos al Parque Nacional del Leoncito Para la izquierda Pampa del Leoncito y para aquel lado el observatorio Vamos a entrar a chusmear un poco acá Bueno, vamos a entrar un ratito a sacar un par de fotos Capaz que filmemos algo también Imponentes las vistas que tiene Muy buenas Qué lindo, qué hermoso A lo lejos se veía esto blanco Me imaginaba como una especie de salina o algo así por el estilo Mirá lo que es Está medio flojón y el piso ¿Qué te pasa? Buenas ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Estás haciendo? Sí, un poco ¿De dónde venís? Yo, de San Juan Ah, mirá, nosotros vamos para allá Venimos de Mendoza Sí Feo Sí, feo, complicado Yo lo he hecho dos o tres veces No, no, feo Horrible Sí, sí ¿Quieren que le saque una foto? No, no, no te cae el drama Nosotros tenemos Vamos bien equipados Sí No, tenemos el drone Todo Así que te agradezco Si vos querés que te saquemos una foto Acabo de sacar el tripo Ah, sí, nosotros también Si va para arriba Se van a encontrar con los dos Telescopios Ah, los observatorios Los observatorios Uno y dos Ajá No sé si lo ves a la derecha Sí Un poquito a la derecha Sí La cúpula Ahora sigues a la izquierda Y ves una cosita blanca a la izquierda Sí Esa es la primera cúpula Ah, mirá La segunda cúpula, la de Yale Está atrás Ah, mirá ¿Es la primera vez que vienen? La primera vez, sí Bueno Che, y de ahí, por ejemplo ¿Qué podés observar de ahí? Es un... Era una vieja estancia Ajá Está media seca Porque el agua ha socavado Y se ha ido muy profundo Y no la pueden regar Pero hay una cascadita Ajá Bueno, hay un pequeño camping Ajá Quizás otras cosas Que yo no presto mucho Sí No, porque veníamos medio... Medio de cruce, no? Porque vamos a hacer toda la vuelta Y queremos ir a San Juan Capital Y como que íbamos a parar acá Nos vamos a sacar un par de fotos Y eso No sabemos si subir o no Para allá arriba Bueno, y Barreal está muy cerquita Barreal está cerquita, sí Ajá ¿Vos? ¿Y para dónde te vas ahora vos? Yo me vuelvo a Barreal Ah, ya te volvió a Barreal Voy a descansar Y de ahí Mañana temprano O me voy a ir directamente Antes de llegar a Barreal Sí Hay un camino minero Que va a lo que se llama Las Hornillas Que es donde cruzó San Martín Ah Ahí está la pasarela Incluso hay un monumento Y eso se llama La Estancia de las Amarillas Que es donde Después Esto que está aquí Sí 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 Ah Ah Que también pasó por ahí Esos eran todos potreros Mira Y ahí Eso es la primera parada Por la subida de Canota Sí Se desvió Por ahí Y luego Bueno Fue a parar allí en Las Hornillas Y de ahí se fueron Mira vos Todas esas cosas que uno por ahí Pasa de largo y no sabe, ¿no? Te dejamos una calco nuestra Después Bueno Buena ruta Dale Les encanta Bueno Se vamos Se vamos Se vamos Se vamos, ya hicimos un par de fotitos, filmamos un poquito acá y vamos a continuar, en esta parte del parque de Leoncito, cuando vos venís por la ruta por donde veníamos de Mendoza, para la derecha tenemos los observatorios, nos recomendaron para que fuéramos allá, pero como no contamos con mucho tiempo, vamos a tener que continuar nomás ruta, porque la idea es llegar a San Juan, capital, aunque así como vamos no creo que lleguemos, pero le vamos a dar todo lo que más podamos, retomamos otra vez la 149, que locura esta ruta, que hermosura, bueno, después de un par de buenas vueltas, hemos por fin llegado, acá bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!